qué me trajiste vasco a mi amigo lo tenés a sergio con su maquinita felicitaciones sergio la verdad muy bueno nos vemos luján nos vemos en el museo una belleza belleza esta máquina vos me traes cada uno acá vos te lo mereces vos te lo mereces nos vamos a ver el próximo encuentro allá si dios quiere todos juntos bueno la vamos a tener a la merilla la vamos a tener a la palacala bata siempre obviamente nada belleza nos vemos muchachos esta es la juntada de autos clásicos en el barrio loreto fíjense la calidad y la cantidad de vehículos que hay por acá bueno ser sergio te iba a decir vasco la verdad me sorprendió el vehículo de sergio nunca había visto en persona lo conocía por fotos nada más a este modelo de triunfo realmente muy lindo no solamente es muy lindo sino la gana que tenía de venir para mostrar y estar con todos los amigos que vos juntas acá y la verdad que es pasamos un momento hermoso no está aparte el día acompaña está lindo para andar descapotable muy bien lograda cuánto tardaste en armar la cupé ocho meses y por qué la armaste así y por aunque en realidad cuando empecé a armarla no tenía un motivo y el motivo fue que se aceleró todo cuando mi hijo me dijo que quería que la pintara color amarillo porque mi papá le gustaba dar una vuelta en el auto convertible amarillo y le cumplí el deseo a mi hijo y a mi viejo está donde la conseguiste la conseguí en pilar en un estado totalmente caótico recuerdo que hice un vídeo yo de esta habíamos hablado de eso pero realmente tuviste que hacer un trabajo fenomenal de recuperación todo todo completo todo completo nunca pensé que al mar que cuando uno la ve así terminada pero que me iba a traer un montón de cosas de estar en todos los lugares que estoy recientemente estuviste en una expo en ciudad autónoma de buenos aires si estuvimos en tuvimos en francisco álvaro y estuvimos en mercedes hasta hasta si voy permanentemente voy con los chicos nos vamos comunicando para participar pero lindo lindas exposiciones a las que te están invitando si gracias a dios sí pero aparte es algo muy muy lindo muy familiar ustedes pueden darse cuenta lo que es esta cantidad de gente y la verdad que los coches hacen cosas importantes pero la gente lo hace más es un miembro más de la familia es eterno que te dice la gente cuando lo veo por primera vez no se enloquece se enloquece me felicitan obviamente y nada yo tengo esa satisfacción de haber hecho algo para para lo que era en ese momento que fue cumplir un deseo y ahora es mi deseo que lo disfruto todos los días todos los días estoy estás ganado todos los días uso particularmente una o dos veces por semana lo estoy usando y lo disfruto los fines de semana me voy a muchos lugares me acompaña mi señora lo disfrutamos todos estás viniendo acá a todos los encuentros de autos clásicos de luján sigue con los chicos si realmente es una parte como atienden espectacular no los chicos son de extraordinario y aparte te hacen sentir como si estuvieras todos los días acá o sea vos sos oriundo de pilar de pilar qué es lo que estás armando mira me estoy armando un lugar un espacio ya para después generarlo con todo el mundo una una especie de estación de ferrocarril y que voy a juntar todos los cochecitos que tenemos acá con toda la gente y estar un lugar temático muy bien bueno felicitaciones realmente se ha venido varias veces acá al encuentro de autos clásicos de la ciudad de luján lo disfruta él y también el resto de la gente se pone a mirarlo los originalistas lo miran medio con cara rara de por qué agarró y cortó una cupeta unos como ésta pero lo terminan felicitando por el por el logro así que felicitaciones vasco gracias su maldito un saludo a todo el mundo y que aprovechen de venir a estos lugares que son hermosos de dónde sos de merlo mi papá tenía una igualita sin las rayas blancas pero hermosa la verdad te felicito mi papá tenía una exactamente igual y era color verde nada más que no tenían las franjas blancas pero era igual 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 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 4 4 4 1 4 5 Todo bien, todo bien, entretenido Ahí salió la F100 Esta es la juntada del barrio Loreto El barrio Loreto Carnicería Don Falucho, dice ahí Falucho, el pueblo donde nació mi papá Falucho era también el perro de Christian Valls Amigo que fabrica los cascos Enea Helmet Impresionante Juntada en el barrio Loreto Como cada segundo sábado de cada mes Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info El Citroën y el Monoposto de Eduardo Cedro Realmente un mecánico de la hostia que hace estas maravillas Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Y bueno, queremos que sigas viniendo Te apreciamos mucho Y bueno, gracias por venir A ver para la foto, si miran para acá Mostrando el diploma Muy bien Ahí entraron todos Ahí está, están sacando fotos Ahí está Muy bien A ver Chimino Mostrá ahí el diploma Mira que grande Alberto Chimino Desde Autos Clásicos de Luján Queremos transmitirte nuestro más profundo agradecimiento Por asistir a nuestro evento Tu presencia marcó una diferencia significativa ¿Quién es causante de que piden boludeces ahora? Ustedes con el galpón rastrojero Le tienen manija nomás Le tienen manija Después de un par de años más Va a ser más barato Comprar un Ferrari Que ve, compren un rastrojero Le tienen manija nomás ¿Quién es causante de que piden boludeces ahora?